Banco Van de Suruguay reinauguró su sucursal centro ubicada en 18 de julio y Plaza Cagancha. El local cuenta ahora con un equipamiento informático de última generación pensado para hacer más fáciles y más seguras las transacciones de sus clientes. Los directivos del banco destacaron la apuesta constante que Van de Suruguay realiza para el desarrollo del país y de su gente.